hola amigos qué tal muy pero muy buenas tardes hoy quiero presentarles casa ficus nos encontramos en yautepec morelos vean el tamaño de la casa una sola planta lo que me han pedido mucho calle pavimentada agua luz el renaje es una gran gran ventaja tienes todos los servicios y es una planta van a ver las habitaciones son tres habitaciones son 370 metros cuadrados de terreno 197 metros cuadrados de construcción vean los espacios cuarto de máquinas que se aprovecha perfectamente para una barrita si así lo quisieran aquí pueden dejar el lazador y lo pueden techar este lado tenemos la cisterna miren estos espacios me gustan los espacios grandes tienes huellas para un coche pero si quisieras tienen espacio para más y una de una muy buena construcción en la parte de arriba es varilla varilla y ahorita no están poniendo están poniendo la herrería que es de excelente calidad y miren estos estos espacios yo están poniendo herrería muy buen espacio de jardín y vamos a conocer la casa por dentro tenemos un buen espacio cocina al fondo este lado área de lavado techada perdón en la parte de al lado de la cocina semi techada este lado que puedes poner lavadora y demás si gustas igual le puedes poner un policarbonato pero por qué se deja de esta forma les comento si más adelante ustedes quisieran meter una segunda planta por aquí sin problema cabe una escalera la herrería es de excelente, excelente calidad los detalles en lámparas son también únicos y es un espacio abierto corrido de sala, comedor y cocina track completito y vamos a conocer primero la habitación principal antes que nada aquí tenemos un baño completo que este baño completo le da servicio al área social porque aparte hay otro baño completo para las dos habitaciones secundarias son tres bañitos completos son tres bañitos completos esta es la habitación principal ¿por qué le digo la principal? porque tenemos vean la altura de los techos está bastante alta la casa porque tenemos un baño completo para esta habitación estas lámparas me gustaron muchísimo muebles de baño ventilación, iluminación por un costado y algo muy interesante tenemos un jardincito trasero que conecta las tres habitaciones que te da ventilación iluminación pero mejor aún aquí puedes meter unas sillitas y de verdad que aquí te olvidas absolutamente de todo antes que nada por favor amigos les quiero pedir se suscriban a mi canal de YouTube que compartan el video que le den like que compartanlo, compartanlo y suscríbanse eso me ayuda muchísimo si se suscriben a mi canal de YouTube de verdad que yo les encuentro me comprometo a encontrarles más y mejores propiedades andamos por todos lados y esa es una de las habitaciones secundarias que quería enseñarles en el espacio mucha gente me ha dicho oye es que en tus videos se ven más chiquitas algunos me dicen lo contrario en tus videos se ven más grandes pero yo siento que esta habitación se ve pequeña en el video está gigante por eso tienen que venir a conocerla igual con su salidita al jardín trasero es lo que les decía tienes baño completo para las habitaciones secundarias que es la que acabamos de ver y esta es una casa increíble muy pero muy buenos espacios muy buenos espacios digo lo que usan de herrería aquí es estaban diciendo el precio y lo que más me gusta son los techos altos mantienen muy fresca la casa y les digo todavía si quisieran meterlo en la segunda planta les queda perfecto pero tienes muchísimo muchísimo espacio en esta zona son 191 metros cuadrados de terreno les dije 197 metros cuadrados de terreno buenos espacios buenos espacios son detalles son detalles únicos vamos de nuevo al jardincito ya están poniendo toda la derecha ya moviéndonos de acá ahora salimos pero vean vean el detalle vamos para la parte de afuera es hierro porjado es importante la alberca con eliminación me faltó comentarles ahorita por las lluvias nos ha limpiado la alberca bueno si se limpia pero nos ha sentado bien por lo mismo el mismo detallito de la lluvia que cambia el pH pues una oportunidad única y lo mejor de todo amigos el precio chan 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 creo que le echen una vista les vuelvo a hacer un recuento 370 metros cuadrados de terreno 197 metros cuadrados de construcción alberca cisterna agua luz drenaje estamos a media cuadra de la calle que te lleva al centro de Yautepec a las salidas de San Carlos o el lluvia que te salga para Aguacalco está muy bien ubicada Yautepec Morelos agua luz drenaje excepción de derechos no es acá para crédito pero está increíble tiene un costo de chan 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 2 millones 980 mil pesos solamente es pago con recursos propios ya que les digo pero créanme que es una excelente propiedad está muy buena ya saben amigos mi nombre es Rodrigo Gaya por favor suscríbanse a mi canal de YouTube y nos vemos en el siguiente video adiós